Señor, Victoria, pese a las bajas ya controlamos el barrio de los mercaderes. Excelente. ¿Qué se sabe de The Wet? Ha muerto. El brujo ese carnicero acabó con él. The Wet era un inútil. ¿Los pregoneros han informado a la gente de que Hada se ha convertido en una estrije? Sí, pero el brujo encontró al estrije. Geralt de Rivia. Solo él puede frustrar mi plan. Tenemos que avivar las llamas del caos. Suelta más de nuestros experimentos y deja que los elfos siembren el pánico. Gran maestre, protesto como miembro de la nobleza. Basta. Dale a la gente más comida. Y diles que los humanos creyentes pueden refugiarse en el castillo de la Orden de la Rosa Llameante. Adalbert, le agradezco el real servicio. Lleváoslo. Nace una nueva. Una era de superhombres. Nadie me detendrá. Le nombro mi nuevo ayudante. ¿Sabes cuál es tu cometido? ¡Matar al brujo! Pues ve. Un momento histórico. Me alegro de que estés vivo, pero tengo que atender otros asuntos. ¿Más importantes que una alianza entre Temeria y Redania? ¿Qué ha pasado? Permíteme la gentileza. Trish, me alegro mucho de verte. Trish, dile a este payaso que vaya al grano. ¿Qué es este momento histórico? Con el reino en llamas, Foltest ha llegado a un acuerdo con sus vecinos. Sin duda, con el ambicioso Radowid de Redania. Foltest tiene que enterarse de la traición del gran maestre. ¿Qué es este momento histórico? Y si no me equivoco, la mitad del reino en cuanto la palme. El brujo matará a de Aldersberg. ¿Qué? Tranquilo, te pagaremos lo que quieras. Soy brujo, no un asesí. Muy bien. Diez mil. ¿No es excesivo? Vamos, Foltest. El reino vale mucho más que eso. El muchacho tiene razón. Ganarás ocho mil, ya sabes, después de impuestos. Trato hecho. Estamos de acuerdo. Radowid, tus ejércitos sofocarán a la orden en Redania y en el norte de mis territorios. Mis ejércitos emprenderán una misión de ayuda fraternal. No quiero ayuda fraternal. Esa frase me pone de mala leche. Tienes que aplastar a los caballeros de la orden y retirarte. Tranquilo, Foltest. Mis hijos gobernarán este país. No pretendo destruirlo. Disculpadme, Altezas, pero... Un minuto, brujo. Sí. Hablemos de política y no te atrevas a mencionar la neutralidad. A juzgar por los que te acompañan, estás metido hasta la nariz. Señor, vuestros deseos son órdenes para mí. Para la plebe, la orden lucha contra mis ejércitos. Pero no te equivoques. Se trata de un enfrentamiento entre el gran maestre y yo. Ese fanático ambicioso. Dirigió todas las acciones de la salamandra y provocó el levantamiento. ¿A qué os referís? Pensaba que os interesaría, señor. Muy interesado. Ese cerdo me ataca con acero, veneno y magia. Es hora de elegir bien a los aliados. Veo que esta dulce hechicera ya te está adoctrinando. Es hora de cerrar nuestro acuerdo, señor. Puedo aconsejaros y apoyaros. Personalmente y con mi magia. Y con la ayuda de tus estimadas amigas. Sin duda, pero no olvides, Merigold, que yo regento este burdel. No te conviertas en Filipa. Eres demasiado guapa e inteligente para ello. Una escena digna de un cuadro. Un rey, una hechicera y un brujo unidos contra el mal. Pero si tardamos todos los pintores habrán muerto. Ah, una cosa más. Brujo. ¿Qué tal está Ada? Mucho mejor que cuando era una estrije. Va a tardar en recuperarse. Brujo, ¿cómo puedo agradecértelo? Me alegro de que Ada esté bien. ¿Me aseguráis de que los amigos del brujo estarán igual de bien, señor? Sí. Ese es algo que puedo prometerle al brujo. Quiero saber quién andaba detrás. The Wett transformó a la princesa. ¿Y eso? Quería ganar influencia con vuestros enemigos. ¡Qué cerdo! ¿Cómo le ponga la mano encima? Los que pretendían esto supusieron que socavarían vuestra posición si la princesa se transformaba en estrije. The Wett ha sido castigado. Me alegro. Ahora vete. Atravesar los incendios de Wissima no va a ser fácil. La gente piensa que los brujos cazan monstruos. Tienen razón. Pocos saben que nos da más satisfacciones eliminar una maldición o un hechizo. Las espadas son el último recurso. Mientras hubiera una oportunidad de salvar a la princesa, tenía que intentarlo. Merecía la pena.